Nos estamos acercando al momento cumbre, uno de los momentos más esperados en esta aventura. La fusión en Survivor México el próximo lunes. Una nueva era, una nueva etapa, una nueva forma de competir. Todo será mucho más desafiante. Survivor México se aproxima. La fusión. ¡Qué rico! ¡Qué comida tan rica! ¡Dios! ¡Qué postre! A pesar de toda la desventaja con la que llegó, levanta las manos Dugan Calavera. Le faltó muy poco a Aranza. La calavera es para la tribu de los leones. El día de hoy se saldó una cuenta que tenía con Warrior. Me castigó por ser mal portado. Pero estoy contento de ya haber cerrado con esa deuda. Porque bien que mal, sí me dolió los sopes, sí me dolió ver a mi tribu disfrutándolos. No queda más que el día de hoy pasar hambre y darle vuelta a la página. Con lo que venga, yo sé que vienen mejores recompensas. ¿Qué me pueden decir? Mala prueba. Evidentemente hubo una discusión con Gary. ¿Hubo complicaciones, errores técnicos? Estás diciendo que yo no quería del principio dar calaveras y yo incluso fui el que mejor. Yo lo que quería era pasar. Mira, mira cómo tengo las manos. Eso está haciendo lo correcto. Por eso, pero me lo estás diciendo que no. ¿Me dejas hablar? No, pero estás diciendo que no. ¿Me dejas hablar? Desde que vino a dar sus calaveras, a dedicarlas, estaba sin ganas. Desde la calavera número dos está dedicando sin ganas. ¿Qué actitud es esa? ¿Qué actitud es esa de que quiere demostrar a los demás, a los que están afuera? Gary, realmente el último punto ya lo daba por perdido antes de tiempo. Y no se le dio, no sé si no se le dio por la mala energía que a lo mejor estaba teniendo en ese momento. Yo por mi parte sí me enojé y te ofrezco una disculpa por como te lo dije, Gary. Pero mi error fue el reclamo y al finalizar, con los ánimos así, luego de haber perdido. Ahí por eso te ofrezco una disculpa y ya, o sea, creo que lo mejor es dar la vuelta. Yo desde el principio ya no, o sea, no iba tan estresado ni tan enojado de ya de perder. Obviamente sí quería la recompensa, pero entender que pues ya no se puede hacer más. El hecho de que él quiera tener la razón en todo momento, pues eso se llama soberbia. Y la soberbia no va muy de la mano con la humildad. ¿Se acuerdan que desde la semana nueve? Suéltalo. Decía que quería hacer algo, pero pues ahorita se está dando con información. Aproveché que Gary, Gary estaba súper en... Súper vulnerable. Se estaba vulnerable, se estaba peleando con Sergio, se estaba peleando con Pablo y ya, la hice tocar la playa. Y dije, es momento de acercarme porque sabía que Gary tenía información de ese papiro. En el juego que Capi bloqueó a Natalia, ellos se reunieron para como que usar el papiro de Pablo. Y dije, a ver, ¿o es para bloquear a otra persona o qué onda? O sea, yo sí le dije, dime qué onda con el papiro de Pablo. Y me hice, te tengo que decir algo. Ese papiro de Pablo tiene el poder para cancelar el tótem que traes tú. Tiene para cancelar cualquier papiro. O sea, está el poder que tiene Pablo. Tanto que lo he guardado. Bueno, el punto es que... A ver, ¿ese poder también cancela un papiro? Un papiro. Puede cancelar el tuyo, el de Aranza. Creo que va a funcionar lo que tengo entre manos. Le dije, hay una opción, le dije, que estoy viendo y estoy... Averíguame si exactamente se cancela el tótem y esto para amarrar una estrategia en la cual vengan salvados sí o sí en el consejo la chiqui y tú. Con todo lo que traemos de Armería para que ca... ¿Te acuerdas cómo Pablo cayó en el anzuelo con Natalia? Ajá. Hacerle la misma jugada y que vuelva a caer con su propio papiro. Entonces, Gary me dijo que sí. Te toca tu turno, Lej. ¿Te acuerdas lo que te aplicó Pablo la temporada pasada que te traicionó? Te toca tu turno. Y me dijo, sí, güey. O sea, él sí me dijo que sí. 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 La conversación con Sadi para nadie es un secreto que pues no les cae bien Pablo y ni Sergio. Yo la verdad todavía yo estoy concentrado en ganar el grupal. Esa es mi idea. Porque también todavía somos tribu y si llegamos a mí también me sirve. Como estrategia me sirve también que llegue Sergio y Pablo. Sin embargo, Sadi me comentó un poco por el hecho de que si nosotros perdiéramos pues podría haber alguna estrategia, pero no me comentó mucho más. Que la verdad pues no le entendí mucho lo que me dijo. Tarea principal que Pablo se gane el collar de inmunidad. Sí, pero eso se lo tenemos que hacer saber a Gary y a Baranza entonces. Sí. Sí. Ahí tienen tres tareas, la chiqui y Gary. Sí. La primera es, bueno, confiar en toda la estrategia. La segunda es que dejen que se gane el collar, ya sea Sergio o Pablo. La otra, la segunda, perdón, es que en cuanto Naomi le trate de quitar el collar, ellos se le metan la cabeza a Pablo para decirle, saca tu papiro, bloquealo, porque no, tienen que ser persuasivos. Hay que ver en qué momento tenemos ese espacio para poder y que entiendan, no vaya a ser que la chiqui es a la primera que quiera sacar el papiro y ese no es el juego. La china es la primera que tiene que sacar el papiro para que funcione este juego y lleguemos los que queremos, los que debemos de llegar a la fusión. Y la última y la más importante es que ellos dos boicoteen a los toros, a los amarillos para el token de unidad grupal y que pierdan y entonces ahí ya saca la chiqui, venga, me regreso, presta Sergio o presta este Pablo el collar, me protejo y ya te salvas. Sí, porque si lo gana Gary o la chiqui, Pablo no va a sacar eso, Pablo no lo va a sacar y va a preferir que se vayan tres a juego antes de que se vayan a dos. Me parece increíble la idea de Sadi, de la estrategia, de cómo quiere mover las fichas, cómo quiere hacer que Gary y Aranza, pues, boicoten a los toros para perder ese tótem grupal. Entonces, mira, lo que hay que hacer, dependiendo de mañana, cómo queden los collares y todo, ahora sí, amarrar la alianza con Gary y con Aranza. Pero creo que convivieron mucho más contigo porque yo me fui y no estuve con ellos. Yo me la aviento, mañana hay que buscar el momento antes de ir a juego de inmunidad individual o antes del trueque yo acercarme y decirles, sabes que el p***o está así, 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 déjense perder el collar de inmunidad, ustedes no los pueden tener para que pueda seguir creciendo. Yo estoy segura que sí, van a confiar. Sí. Yo estoy segurísima que sí, van a confiar. Yo no sé cómo le voy a hacer para poder comunicarme con Aranza, pero en algún momento antes del juego del collar de inmunidad me tengo que acercar a ella y poder establecer bien la estrategia porque antes de que ellos jueguen ese collar de inmunidad individual tienen que saber esta información. Tengan estrategias allá para que no llegue Sergio o Pablo, pues yo no me puedo aferrar a ellos. O sea, yo lo que tengo es irme a la segura y la segura ahorita es ganar el doten de inmunidad grupal. No es por mala onda que no se le diga a Natalia, T-Rex y Aarón, pero honestamente en esta tribu hay dos poderes, que es el papiro de Naomi y el tótem de Dugan. Entonces no quiero que empiecen con esa paranoia y se pongan por toda la isla a buscar esos dos poderes. Eso es lo que no quiero. Gracias. 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 Gracias.